Amor mío por no poder mirarte ni tenerte entre mi lecho muy cerca de tu pecho aquí bajo mi techo, aquí bajo mi techo Amor mío, amor te lo pido que estés aquí conmigo es todo lo que pido, es todo lo que ansío por eso amor mío te ruego, te lo pido que estés aquí conmigo amándolo solo Amor mío, amor te lo pido que estés aquí conmigo es todo lo que ansío es todo lo que ansío por eso amor mío te ruego, te lo pido que estés aquí conmigo que estés aquí conmigo amándolo los dos amén 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 amén